¿Por qué tu participación fortalece la democracia manteniendo la autonomía universitaria? Este 25 de mayo, elige a votar a las autoridades facultativas. Lleva tu cédula de identidad y matrícula universitaria. Vota en el horario establecido según el último número de tu carnet de identidad. De 0 al 4 por la mañana y del 5 al 9 por la tarde, los estudiantes habilitados deben revisar el siguiente link para saber el número de mesa. Tu inasistencia revelará la no identificación de cumplimiento con tu facultad. Elige con libertad, elige tus autoridades facultativas. Elecciones para autoridades facultativas, gestiones 2021-2024. Elige con libertad, elige tus autoridades facultativas.